La noche se va acabando Y me encuentro las palabras Y sé que me estás mirando Y yo sigo aquí callando No es porque no me gustes Y me gustas demasiado Tal vez ese es el problema Que me tienes asustada No llorarme a mi casa Si otra vez Tal vez en la cama Si ya estemos Nos pasa por elegantes Tratando de ser gigantes Hacemos lo que queremos Volvernos interesantes Pero antes de que te vayas Te voy a cruzar la raya A ver si es que estás tan buena Dentro como por fuera Dentro como por fuera Pero siempre hay tanta gente Que te quiero distraída Sé que hay otras miradas Si no solo está la mía Me vuelo entre tus amigos Arriesgando hasta mi vida Antes uno sea tu novio Y yo maniáticos y sí No quiero irme a mi casa Si otra vez A dar vueltas en la cama Sin que estemos Nos pasa por elegantes Elegantes Tratando de ser gigantes Hacemos lo que queremos Volvernos interesantes Pero antes de que te vayas Te voy a cruzar la raya A ver si es que estás tan buena Dentro como por fuera Dentro como por fuera La bienvenida para Lucas Arnao A este atardecer Con este tema Nos pasa por elegantes El nuevo tema